¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy DJ Akira y el día de hoy estamos en Ixtapas, Iguatanejo, en el segundo aniversario de Only DJ en Misitecnia. Ya está a punto de tocar en la pool party, estamos aquí en el Hotel Park Royal y está tocando en este momento Claudia Cabrera en la parte de allá de arriba. Pues por acá está toda la bandita de Only DJ en Misitecnia, en la pool party, hace ratito nos inflaron los globos y una guerra acampada de globos bastante buena. Ahorita están jugando un poquito todavía. Claudia está por allá todavía tocando, al fondo vemos a Claudia Yarto. Márcio Luján, Mauricio Ponce, Márcio Anteruso, por allá las chicas de Corona, Agustín de Monterrey. Tenemos a varios por acá. Ya voy a tocar. Entonces, bueno, ya nos seguimos preparando de este lado. Sí, de este lado tenemos la barra, algo de público. Está bastante bien. Bueno, este de fondo es el Hotel Park Royal de Ixtapas, Iguatanejo. Y estamos acá en la parte de atrás, a ver el behind the scene, donde está tocando Claudia. Vamos. Y el primer pelón fui yo, ¿eh? Bueno, como pueden ver, de este lado tenemos el mar, súper lindo. Básicamente tuvimos el hotel y la playa para nosotros, aunque el día de ayer llovió terrible. Está la bandera. Hola, vamos a ver, de este lado está muy bonito. Aquí fue la primer fiesta de la noche. Gabriel Yusti, el director de Oli DJ, es el que me invitó. Muy prendido. De este lado está Claudia. Muy bonita, la muchacha. Aquí están todos jugando. Y yo, en un ratito más, estaré tocando y ahí subí la idea. ¡Ah! Y yo, en un ratito más, estaré tocando y ahí subí la idea.